¡Hola, San Martín! Bueno, aquí estamos parte de los inculpados desde el principio en el denominado Riau-Riau. Fuimos detenidos escalonadamente y fuimos detenidos nueve personas. De esas nueve personas, dos de ellas habían sido detenidas una vez finalizado ya el Riau-Riau. De estas nueve personas, también es casualidad que siete personas de las inculpadas fuésemos en su tiempo delegados del LAP. Bueno, las detenciones, exceptuando la mía que se produce el día 7 de julio después de la procesión de San Fermín, en la cual asisto, al bajar a la Rocha Pea me detiene, policía municipal, y se ensañaron conmigo. Luego, pues estuve dos días y medio en comisaría. Hubo montaje policial posteriormente. Por ejemplo, en el barrio de La Chantrea, fue tomada por Policía Nacional, por cuerpos de paisano y de uniformados, en busca de otras personas para su detención. Un despliegue impresionante. Transcurrido los sanfermines, se volvieron a producir detenciones. Y lo mismo, con un despliegue impresionante, una de las personas fue perseguida hasta Irurzún, por agentes de paisano, con coches de paisano, y cortándole el camino que había tomado hacia la carretera San Sebastián. En la actualidad, pues bueno, del Riau-Riau en sí, quedamos tres personas, las cuales nos imputan ocho años y medio de cárcel, seis años también sin poder asistir a actos oficiales del Ayuntamiento, entre ellos los sanfermines, el Sartorino, etc. Las peticiones son desorbitadas. Pues el fiscal filtró nuestras peticiones antes de meterlas en la audiencia provincial de Nafarroa y nos enteramos de las peticiones de ocho años y medio de cárcel a través del Diario de Navarra. La mayor campaña contra nosotros la ha realizado el panfleto de UPN, llamado Diario de Navarra, que aunque actualmente van de demócratas, no hay que olvidar de dónde vienen. En nuestro juicio se presenta, por ejemplo, el Gobierno de Navarra en nuestra causa, contra nosotros. El Ayuntamiento lo intentó, pero con la abstención del Partido Socialista, pues no pudieron realizar. Y contra todas estas agresiones sexistas que sufren las mujeres, ni se presenta el Ayuntamiento ni se presenta el Gobierno de Navarra. Aprovecharon esos pequeños incidentes para suspender un acto como el Riau-Riau y no salir y no dar la cara a la corporación ante la gente. La mayoría de los inculpados pertenecemos a diferentes peñas de Pamplona. Somos profiestas, es decir, estamos a favor de la fiesta, de la alegría, siempre recordando diferentes posturas que tengamos a nivel laboral, político, etc., con nuestras reivindicaciones, es decir, queremos una Pamplona de todos y para todos. El que asesinó y descuartizó a Nagore, simplemente tiene cuatro años más de cárcel que nosotros. ¡Aplausos! 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 Aplausos. Aplausos.